El botón de acción del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max probablemente no es de mucha acción que digamos y estoy seguro que muchos de ustedes no lo utilizan tanto como debería o como por lo menos Apple esperaba y justamente en este video les voy a mostrar como sacarle más provecho con este bonito menú de acción que tenemos múltiples funciones para activar o desactivar y que podemos agregar todo lo que queramos quitar lo que queramos honestamente es muy bueno les voy a enseñar como funciona, como configurarlo, como agregar más funciones que estoy seguro les va a encantar pero eso no es todo porque si el botón de acción está cool en los nuevos iPhone pero la idea de este video también es de que todos honestamente todos puedan disfrutar de este menú de acción y podrán ver que aquí tengo el iPhone 12 y funciona exactamente igual que en el iPhone 15 Pro Max así que bueno vamos a empezar con este video de este lado como siempre ya saben van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que puedan ver absolutamente todo con más detalle, más color, más vivo, mucho mejor todo lo que les voy a estar mostrando aquí de cómo configurar, cómo funciona todo esto y antes que nada van a necesitar un par de aplicaciones que son totalmente gratis la primera que normalmente ya viene instalada en su iPhone es la aplicación Atacos pero si por alguna razón la borraron, instálenla, la pueden encontrar en el App Store también sin ningún problema la segunda aplicación que vamos a utilizar se llama Actions y también es totalmente gratis ahorita van a ver, no les voy a decir exactamente cómo funciona esta aplicación simplemente nos va a permitir hacer más acciones de las capas, nos permite con la aplicación Atacos muy buena y muy útil y necesaria para este video la siguiente aplicación que necesitamos para algunos otros atacos que les voy a mostrar junto con este menú de acción se llama A-Shield o A-Shield o A-Shield como ustedes le quieran decir o nombrar también, ah, espérate wey, no es cierto la tercera aplicación es esta que están viendo aquí para que sea más fácil también recuerden todos los links de lo que necesitamos tanto de las aplicaciones como de los atacos que les voy a mostrar van a estar abajo también en el comentario fijo para que no tengan ningún problema en encontrar estas aplicaciones y los atacos que les voy a mostrar y por último la aplicación Scriptable o eso es lo que creo, si hace falta o se olvide mostrar una aplicación aquí en el video repito, en el comentario fijo va a estar todo y bueno, ya que tengamos todas estas aplicaciones descargadas van a ir añadiendo también los atacos conforme les vaya explicando y de preferencia pues cuando hayan visto bien todo el video de cómo funciona y cómo configurar este menú de acción vamos a entrar a la aplicación de atacos mi recomendación es de que si se van a la sección de todos sus atacos ustedes se vayan aquí atrás y creen una carpetita nueva que le llamen botón de acción tal cual y como yo lo tengo esta es mi recomendación para que sea todo más fácil, más organizado así que simplemente lo crean y listo de esta forma va a ser mucho mejor y bueno, el atajo principal en donde está la magia, en donde sucede todo es este que tenemos aquí se llama menú de acción así es como yo lo llamé pueden cambiarle el nombre, pueden cambiarle el color, el icono lo que ustedes quieran aquí la idea es nada más de que yo les muestre cómo configurarlo para que si en el caso de que lo lleguen a dañar o algo y no les funciona bien sepan cómo volverlo a configurar mi recomendación antes de que lo editen es de que lo dupliquen y en ese jueguen con los cambios si ya que les guste, pues simplemente le cambien el nombre o simplemente vuelven a hacer los cambios en el original como ustedes quieran pero bueno, vamos a dejarlo aquí presionamos en los tres puntitos y aquí tenemos toda la programación por así decir, de lo que es el atajo súper fácil de entender cómo funciona esto y les voy a explicar un poquito todo el rollo que está aquí que para muchas personas puede ser complejo y para muchas otras no pero por ejemplo, voy a activar primero que nada el menú de acción con el botón de acción y tenemos todas estas opciones descargar X descargar X no piensen mal o simplemente para descargar videos que yo encuentro en Twitter actualmente X descarga redes descargar algo de cualquier red social un video que me encuentre en YouTube un video que me encuentre en Instagram o en Facebook, por ejemplo podemos utilizar ese atajo para descargar ese video que me abra la aplicación de cámara en la opción de cámara, de tomar fotos o la aplicación de cámara en la opción de grabar un video activar un ahorro de energía un pequeño atajo que hice ahí para ahorrar un poquito de más batería en alguna emergencia o algo así sonido nosotros podemos activar o desactivar el sonido de nuestro iPhone también aquí que podrán ver que tiene un iconito de la bocina con el sonido tenemos un enfoque que es grabando que es justo el que tengo ahorita activo el enfoque de hora de dormir y el enfoque de no molestar así que bueno primero que nada si yo activo o si yo selecciono ahorita el sonido me va a poner en silencio el iPhone y entraría lo que es este que dice Mute o Mute como ustedes también le quieren llamar y se pondría el iconito con la bocina y la línea roja ese es interactivo por así decir y si quieren hacer cualquier otro interactivo tendrían que hacer otro menú otra variable tal cual y como está todo lo que están viendo ahí es de esa forma como funciona este emoji que se cambia de forma automática pero si no se quieren meter en ese rollo no hay ningún problema honestamente no hace falta que sea interactivo todo siento que ese de poner en silencio y sonido el iPhone si vale la pena pero ya está hecho no tienen que ser nada más ya funciona automáticamente aquí tenemos todas las secciones del menú de acción y abajo tenemos todas estas este menú desglosado con las funciones que nosotros vayamos a ir metiendo por ejemplo en el menú de X cuando nosotros lo toquemos que acción va a hacer va a ejecutar el atajo de Twitter que es un atajo que nos va a permitir como dije descargar videos de Twitter y así sucesivamente con todos vamos a agregar algo nuevo por ejemplo vamos a darle aquí en añadir nuevo elemento vamos a ponerle a este enfoques ¿por qué? porque quiero que me abra todo todo el menú que tengo de enfoques y elegir precisamente alguno que tal vez no tengo aquí en listado podrían elegir lo que quieran un atajo no sé para que me abra algún juego alguna aplicación podrían poner Instagram para que cuando lo toquen les abra la aplicación de Instagram lo que ustedes quieran ahí está ya lo puse puse un cerebro y puse enfoques y eso es todo lo que tenemos que hacer por ahora aquí en la configuración del menú ahora vamos a agregarlo aquí abajo primero que nada ok ya tenemos aquí el menú cerrar menú tenemos también aquí enfoques lo que tenemos que hacer ahora es darle en listo y crear ese atajo que nos vaya a abrir esa sección de enfoques o esa aplicación o eso que ustedes acaban de agregar vamos a darle aquí agregar acción y vamos a buscar aquí enfoques ahí está vamos a elegir establecer enfoque o la opción que ustedes quieran repito pero importante no dejen desactivar aquí vamos a seleccionar y denle aquí activar o desactivar y algo importante es que no dejen aquí como desactivar sino déjenlo activar no molestar hasta que lo desactive o sea cada vez que lo toquemos se va a activar o desactivar podemos dejar el de no molestar pero yo quiero que me muestre cuál de estos atajos quiero yo activar realmente entonces vamos a darle en preguntar cada vez para que cada que yo lo toque simplemente me pregunte qué enfoque quiero activar vamos a probarlo para que vean cómo funciona el simple atajo así solito podrán ver que ahí está son todos los enfoques que yo tengo y son los que yo puedo activar con este atajo ahora vamos a volver a la edición del menú de acción vamos hasta abajo y vamos también agregar algo nuevo vamos a seleccionar aquí por ejemplo en búsqueda igual atajo ahí está vamos a darle en ejecutar atajo y aquí nosotros vamos a elegir el atajo qué atajo va a ser el que acabamos de crear que en este caso se quedó como establecer enfoque recuerden que eso lo podemos cambiar de nombre sin problema lo mantenemos presionado para que lo podamos mover abajito de donde está el menú de enfoques y eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer ahora cuando activemos el menú de acción va a estar actualizado tenemos ahí una opción de enfoques y cada vez que yo lo toque nos va a preguntar qué enfoque queremos activar así de fácil funciona y honestamente creo que es muy bueno ahora vamos a poner a prueba otro por ejemplo vamos a activar tal vez el de ahorrar batería vamos a ponerlo y este atajo qué va a hacer nos va a activar el modo de ahorro de energía va a reducir la transparencia y va a quitar las animaciones si no mal recuerdo es únicamente eso y hasta se ve raro por ejemplo vean las carpetas y todo sin animaciones esto al final ayuda un poquito nada más a que nos dure un poquito más la batería no es la gran cosa pero es un pequeño atajo que hice para precisamente este menú vamos a desactivarlo nuevamente ahí lo tocamos nuevamente y listo todo vuelve a la normalidad ahí hizo algo raro el iPhone pero eso ya es culpa de iOS no del atajo y tenemos todo como teníamos anteriormente podrán ver que funciona bastante bastante bien y ustedes repito pueden meter lo que quieran ahora ya vieron cómo funciona cómo lo agregamos al botón de acción o cómo hacemos que funcione en el iPhone 12 ahorita les voy a mostrar primero aquí en el iPhone 15 Pro o 15 Pro Max vamos al botón de acción y bueno ya saben que tenemos todas estas opciones pero también tenemos una que es para atajos aquí nosotros obviamente lo único que hay que hacer es buscar el menú de acción y eso es todo cada vez que nosotros presionamos el botón de acción pues nos va a ejecutar nuestro menú de acción y está súper súper bueno muy útil creo yo antes de continuar por favor no olvides suscribirte eso es totalmente gratis y en serio que me ayuda mucho para que el canal siga creciendo continuemos con el video ahora cómo hacemos esto en cualquier iPhone que no tenga el botón de acción como este iPhone 12 es súper fácil vamos a utilizar la función que nos dio Apple desde iOS 16 si no mal recuerdo el toque posterior el doble toque en la parte de atrás para eso vamos a entrar a la aplicación ajustes vamos a entrar a lo que es accesibilidad y aquí tenemos la opción de tocar ahora aquí abajo hasta la parte de hasta abajo tenemos toque posterior vamos a entrar ahí tenemos dos opciones tocar dos veces o tocar tres veces elijan la que quieran yo elijo tocar dos veces y en la parte de hasta abajo vamos a ir teniendo todos los atajos que tengamos en nuestro iPhone en nuestra cuenta de iCloud y una vez hecho eso simplemente seleccionan el menú de acción y listo ahora cada vez que ustedes toquen dos veces en la parte de atrás de su iPhone se va a activar nuestro bonito menú de acción que incluso podrán ver ya se actualizó también aquí ¿por qué? pues porque iCloud así es como funciona esto tanto en el iPhone 15 Pro como en cualquier otro iPhone y creo que esto es una maravilla no solamente para el botón de acción para cualquier iPhone está cool tener un menú así ¿es algo nuevo? ¿esto? no se puede hacer desde que la aplicación de atajos prácticamente existe pero creo que ahorita es más útil que nunca así que bueno amigos ahí lo tienen recuerden que todo lo necesario aplicaciones atajos y demás va a estar abajo en el comentario para que no tengan ningún problema en encontrar todo esto y recuerden también que si quieren mis fondos de pantalla que utilizan mis videos abajo también en ese comentario va a estar mi grupo de Telegram para que puedan entrar totalmente gratis y antes de acabar este video quiero recomendarles un par de videos que he estado haciendo comparaciones de carteras MagSafe la original con el clon para que vean si vale la pena cuál vale la pena y cuál no también de qué iPad vale la pena comprar en este fin de año prácticamente ya iniciando el 2024 entre muchos muchos otros que estoy seguro les van a interesar también respecto al AirTag y muchas otras cosas más así que todos esos videos se los dejo abajo en el comentario fijo entren al canal y díganme qué piensan de este botón de acción ¿les es útil? ¿creen que sea interesante o simplemente no usan el botón de acción o lo usan para una sola cosa? yo creo que personalmente desde que tengo este menú de acción ahora sí mi botón de acción le saco más provecho pero díganme ustedes qué piensan en los comentarios y bueno hasta aquí de este video no olviden por favor dejar ese bonito suculento y poderoso like suscríbanse amigos es totalmente gratis si son nuevos aquí bienvenidos y gracias por suscribirse y nos vemos hasta el próximo video bye